Hola muchachos, un gusto en saludarlos a todos ustedes en esta tarde de hoy del 11 de noviembre de 2021. Espero se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, pues yo estoy, no sé, ¿cómo lo ven de salud? Yo digo que muy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también lo estén. Bueno, por acá saludarlos y a comentarles varias cosas. Primero, darle la bienvenida a todos los que están llegando al canal a estudiar, a retomar esos estudios que pronto dejaron por allí. Y gracias a todos por esos mensajes de apoyo que me dejan. Estoy por allí leyendo mucho, son demasiados los que me llegan, y bueno, les agradezco todo eso. Segundo, quiero comentarles algo. Resulta que por allí me notificaron, gracias a ustedes y espero que lo sigan haciendo, que están vendiendo mi curso de inglés desde cero, que está gratis desde el canal y gratis desde mi página de Pacho Ochoa. Lo están vendiendo, ¿cómo les parece muchachos? Lo están vendiendo, están vendiendo mi trabajo, entonces espero que no vayan a caer por allí en esas. Lo único que se vende es la aplicación de inglés fácil, que esa es por obvias razones, porque hay muchas personas trabajando allí, desarrollo de demasiada programación, entonces por obvias razones se vende, ¿no? Es lo único. Ah, bueno, y el libro de inglés desde cero también si lo quieren adquirir. Igual yo les dejo esa información. Lo que quiero es agradecerles a aquellas personas que me están notificando, y también que estén muy alertas para que no vayan a caer en eso, porque realmente el curso es gratis, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya si ustedes lo quieren hacer a través de la aplicación, que es un poco más interactiva y eso, bien. Y si no, desde la página de PachoOchoa.com. Les dejaré más información. Gracias a aquellas personas que me estaban notificando. Gracias por esas bendiciones que me envían. Que sé que desde por allá, desde el cielo, van llegándome a mí, a mi cerebro que lo necesita, y a toda mi familia. Muchas gracias muchachos. Bendiciones para ustedes. Espero que tengan una linda tarde. Y bueno, seguimos en contacto. Bye bye, my friends. And see you next time.